Pero hay que tomar decisiones ya, Fernando. Pablo, ve acabando con esto, Pablo, que vamos a la ruina, ¿eh? Sí. Yo diría, ¿eh? Yo diría... Que son... Que no son españolas. Que no son españolas. La 2. La 2, ¿cómo te llamas? Me llamo Lisa y soy de Estocolmo. ¡Oh! ¡Bien! 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 Y la número 4. ¿Cómo te llamas? Me llamo Madeleine y soy de Ohus. ¡Bravo! ¡Ese pulo es muy bueno! Los que son de... ¿Cómo? Que son... ¿Huganos? No de Burgos. ¡Ohus! ¡Hugels! ¿De Ugels? ¡Hugels! ¡Hugels! Mira, Fernando, ¿podrías intentar? ¿Puedes intentar repetir una frase? ¿Una frase en sueco? ¿Una frase sí? Sí, bueno. Dile... Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. ¿No puede ser algo más corto? Estoy muy feliz de estar aquí. Yo he... ¡Jeteclar at yo he... ¡Hag! 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 ...